Venimos a poner toda nuestra capacidad, nuestras habilidades, tanto en la industria como en el campo. Tenemos un plan a largo plazo para reconvertir esta unidad productiva en lo que tiene que ver con la fábrica. La vamos a reconvertir para que produzca de manera eficiente productos como el azúcar, el alcohol, con todos los estándares de calidad nacionales e internacionales para salir al mundo como corresponde con productos de calidad. También vamos a tener una visión hacia las energías renovables, que es, creo yo, el gran potencial que tiene la actividad azucarera, la generación de energía limpia. Con respecto a los campos, a la finca cañera, nuestra empresa agrícola va a aplicar lo mismo que venimos haciendo hace más de cuatro décadas en Tucumán, que es tecnología de punta, producción y eficiencia. También cumpliendo con todos los estándares de calidad.